El juez de guardia ha enviado a presión al empresario de la construcción en Berín, Carlos Rodríguez Rojas. Por supuestamente, planea el secuestro exprés de la mujer y el hijo de cinco años de un conocido abogado de la ciudad, Eduardo Mazaira. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta inició una investigación que duró meses al tener conocimiento de que las dos personas que deberían efectuar el secuestro, una pareja de Vila García de Arousa y con problemas de adicción a las drogas, se habían echado atrás. El plan propuesto consistía en que debían retener a la esposa y al primogénito del letrado para exigirle el pago de 50.000 euros a cambio de su liberación. A modo de contraprestación, ellos recibirían 10.000 euros. Recibieron un pago de 1.000 euros como señal para cerrar el trato. Lo que ocurrió es que quienes debían ejecutar el secuestro se asustaron y acabaron confesando los hechos a la Policía Nacional. El juzgado autorizó intervenciones telefónicas para comprobar la verosimilitud de la información aportada por los confidentes. En ellas quedó al descubierto el secuestro exprés, así como quienes debían ser las víctimas. En las vigilancias policiales también se desvelaron los encuentros entre unos y otros. El empresario reconoció al juez los hechos, pero con muchos matices. Confesó que nunca propuso un secuestro, sino que ofreció un trabajo a la pareja que lo delató para amenazar al abogado y de esta forma cobrar una supuesta deuda de 50.000 euros, pero niega que quisiera hacer daño a la familia de Mazaira.